Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. En la vida el derecho a tener un nombre es una prioridad, sin embargo en Honduras más de 60 mil niños no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas. La prioridad es de nosotros siempre, nosotros además, como les expliqué, tenemos oficinas en los hospitales, nunca habían habido oficinas en los hospitales, estamos acercando el registro civil a todos los padres, y es una cuestión del padre inscribir al hijo, no somos nosotros los que tenemos que andarlos buscando. Las autoridades del CONADE realizan desde hoy un trabajo de investigación en los centros escolares públicos del país para que se cumpla ese derecho a tener una identidad. Esa situación no es única, se presenta también en el territorio nacional, hay no menos de 60 mil niños entre menores de 5 años, para poner un caso de que no tienen partida de nacimiento, más otra cantidad que estamos por identificar. En Honduras existen más de 21 mil centros escolares públicos y solamente en esta escuela, que se ubiquen como Ayagüela, hay tres casos de niños sin identidad. Una de las opciones que se toman en algunos centros educativos ante este tipo de casos es matricular al alumno con una partida de nacimiento temporal. Viera que nos ha costado inscribirlo, porque eso nosotros no lo podemos hacer aquí directamente, tenemos que hacerlo a través del SASE, llamamos al 104. Se inscribe con el nombre que la familia dice que tiene y se le agrega un número de identidad provisional. El SASE, que es el sistema de administración, tiene una identificación que puede mostrar los niños que tienen identidad provisional. Gracias a Dios es el departamento que porcentualmente tiene la cifra más alta de niños sin nombre. Hace más de dos años el INE censó a 14.857 niños y comprobó que 2.649 no estaban inscritos en el Registro Nacional de las Personas, porcentaje que equivale al 17%. Edas Carrasco, Telenoticia Dominical.